Música Yo soy contrario a la banda de Junio Garata que a Junio nosotros lo agarramos y lo soñaron y una vez se preparó para irnos a atacar Yo soy miembro de la Junta de Vecinos Vladimir Antigua Ajá, pero ¿cómo fue que ocurrió todo? Que fueron atacando a tiro la esposa de que está herido esa caigaba un revólver en la mochila y otro que anda por ahí que vino a amenazarme ahora ahí en el Coyte ¿Cómo así? ¿Qué le dijo él? Que yo salgo y entonces ellos ellos no quieren meter mano a nosotros yo estaba en una casa, en la casa de Estel esperándome, cuando yo llegué y una vez salieron, me entran a tiro yo tenía una pistola Sí, yo tiré también cuando ellos viven que es más guapo que yo se mandaron porque así es que ellos son guapos Máximo Fabián Almonte y ellos lo que viven es atracando ahí ¿Quiénes? La banda de Junio Garata atracando a todo el mundo y quitándole a la gente ¿Toma eso? En Mamá Tingo primera etapa Yo soy contrario a la banda de Junio Garata que ahí uno nosotros lo agarramos y lo solitaron y una vez se preparó para irnos a atacar yo soy miembro de la Junta de Vecinos Vladimir la Antigua Ajá, pero ¿cómo fue que ocurrió todo? Ah, que fueron a atacarnos a tiro la esposa de que está herido esa caigaba un revólver en la mochila y otro que anda por ahí que vino a amenazarme ahora ahí en el Coyte ¿Cómo así? ¿Qué le dijo él? Que yo salgo y entonces ellos ellos no quieren meter mano a nosotros yo estaba en una casa en la casa de Estel esperándome cuando yo llegué y una vez salieron me entran a tiro yo tenía una pistola ¿Tú también usted tiró? Sí, yo tiré también y le di cuando ellos viven que es más guapo que yo se mandaron porque así es que ellos son guapos Máximo Fabián Almonte y ellos lo que viven es atracando ahí ¿Quiénes? La banda de Junio Garata atracando a todo el mundo y quitándole a la gente ¿Toma eso? En Mamá tengo la primera etapa Yo soy contrario a la banda de Junio Garata que a Junio nosotros lo agarramos y lo solitaron y de una vez se preparó para irnos a atacar Yo soy miembro de la Junta de Vecinos Vladimir Antigua Ajá, pero ¿cómo fue que ocurrió esto? Que fueron a atacarnos a tiro la esposa de que está herido esa caigaba un revólver en la mochila y otro que anda por ahí que vino a amenazarme ahora ahí en el Coyte ¿Cómo así? ¿Qué le dijo él? Que yo salgo y entonces ellos ellos no quieren meter mano a nosotros ellos estaban en una casa en la casa de Estel esperándome cuando yo llegué de una vez salieron me entran a tiro yo tenía una pistola ¿Tú también usted tiró? Sí, yo tiré también y le di punto cuando ellos vieron que es más guapo que yo se mandaron porque así es que ellos son guapos Máximo Fabián Almonte y ellos lo que viven es atracando ahí ¿Quiénes? La banda de Junio Garata atracando a todo el mundo y quitándole a la gente ¿Toma eso? En mamá tengo primera etapa